En la jurisdicción, respecto al doctor Virgilio, hasta ahorita en forma concreta no se nos ha aterrizado realmente cuál es el problema o justificación para poder cambiar al doctor Virgilio. Nosotros no estamos cerrados a no hacer un cambio y más si es en beneficio de los trabajadores y sobre todo de la salud de los pacientes. Nosotros haciendo una revisión de los programas y las metas que se tiene en el centro de salud de la jurisdicción específicamente, el doctor Virgilio nos tiene a un 80-85% de sus programas bien establecidos. Sabemos que sí hay carencias, las cuales estamos subsanando y minimizando. Hasta ahorita hemos en un 90-85% las claves, los de medicamentos también ya los tenemos.